¡Suscríbete! 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 Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey En el nombre del padre, en el nombre del hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del padre, en el nombre del hijo En el nombre del Espíritu Santo Para el río, para el río, para el río Barca de fijo Barca de fijo Barca de fijo Barca de fijo Mantiendo uno Andación Arriba de 톱 Y un ser Arriba deims Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos!